Todos continuarán matándose entre ellos por la coca. Me pregunto, si Dios supiera la destrucción que provocaría esa pequeña hoja, ¿la habría creado? A lo mejor, ese era su objetivo. No sé qué pensar, pero ya no depende de mí el hallar la respuesta. Así que para acabar, cito las palabras del moribundo Augusto, primer emperador del Imperio Romano. ¿He desempeñado bien mi papel? Pues aplaudid mientras salgo. Cambio y corto. Si tiene que ver respecto al juego, lo puedes hacer aquí, porque el juego lo hemos terminado ahora. No, ah, pues entonces pregúntame por privado, a ver. Es y no es spoiler. Puedo decir que tiene dos finales. Dos posibles finales. Sí, sí, sí. Tienen dos posibles finales. Si no me equivoco. No, de hecho, tenía pensado... ...ponerlo ahora. Para que lo veáis. No hacerlo, pero sí enseñarlo. ¿Ves? ¡Fuera de! ¿Ves? Aquí está. El final alternativo. El final alternativo. ¿Cómo era? ¡Disparando al enemigo! ¡Hostia puta! Para hacer el final alternativo... ¿Cómo es? ¿Te alejas de la zona y aparece o qué? ¿Queréis que lo haga o preferís que os lo enseñe y ya está? A ver si la diña a todo el mundo. Gracias. Gracias. El final luego. Cuando completas el 100% de las misiones... ...que es lo que hemos estado haciendo durante todo, todo, todo este tiempo... ...ya. Por eso siempre eché un poco la bronca... ...y te dije... ...no sé para qué preguntas tanto... ...si al final... ...todas estas cosas las juego yo. Solo por eso literalmente no iba a hacerlo. O sea, yo no iba a hacer el final por eso... ...porque ya lo sabes porque te lo contó Septimel. Yo iba a enseñarlo y ya está. Porque si no pierde... Porque perdía la gracia, más que nada. Era como... ...y como mierda repito la misión. ¿Y cómo mierda repito la misión? ¿Y cómo mierda repito la misión? No, si me has dicho que luego vuelva a hacer, lo vuelva a hacer. A mí no me molesta. Pero... Pero... ...pero mira cómo mierda puedo hacerla. Míralo en internet. Porque yo personalmente no tengo en zorra idea. ... ... ... ... ... Gracias. 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 Es que ya lo hemos hecho. O sea, lo que había que hacer es eliminar a todos y entonces ya irá por el sueño. Vale. Me lo estoy viendo venir. Vale, aquí lo matas. Pues creo que se nos ha bugueado. Hacerla de la segunda pasada. ¿Qué significa hacerla de la segunda pasada? Eso no tiene significado para mí. Aquí no hay un juego plus. ¿Qué significa hacerla de la segunda pasada? Terminamos antes, ¿eh? Terminamos antes. Vale. ¿Listos? Vale. ¡Levanta las putas manos! ¡Ahora! Lo haría. Pero por desgracia, mis manos están ocupadas ahora mismo. ¿Dónde está? Quiero ver al gran jefe. Suéltalo. Como quieras. Adiós, señor Katari. Tienes cinco segundos para arrodillarte y poner las manos tras tu cabeza o te haré un agujero en la frente. La siguiente llamada le va a interesar, agente Bowman. Tienes cinco segundos para arrodillarte y poner las manos tras tu cabeza o te haré un agujero en la frente. Por favor, lo que le pido es que... Señor. Sí. Entendido. ¡Mierda, joder! ¡Joder! ¡Que le follen! ¡Joder! Bowman, ¿qué pasa? ¿Bowman? Tiene inmunidad. Tiene... Hizo un trato y ahora no... ¿Trato con quién? ¡Mierda! ¡Con el Departamento de Justicia! Espera. Espera, no querrás decir... Les prometió la cabeza de cuatro cárteles y tres grupos terroristas que trafican con heroína. Su competencia. ¿Cómo es posible que... Como les dije, si tienes poder, lo demás... Más cae por su propio peso. Ahora, si no les importa... Señora Bowman... Según parece, hasta ayer era usted mi contrincante. Y hoy no es más que... Mi chofer. Lléveme ante sus jefes. Lo siento. Agente Karen Bowman. Informe de misión del Plan Bolivia. Oficialmente, la operación Mata Reyes fue un éxito. El cártel de Santa Blanca fue desmantelado. La unidad quedó severamente mermada. Y se están produciendo grandes reformas en el gobierno boliviano. Aunque la investigación de la gente de la DEA, Ricky Sandoval, prosigue, confiamos en haber neutralizado a todos los responsables. Sobre todo, el hombre llamado El Sueño ya no es una amenaza. Ahora es el informante confidencial 38726B. Y dicho informante ha resultado ser una mina de oro fiable para nuestra inteligencia. El contable del cártel Las Manos Muertas tiroteado por los marines mexicanos la semana pasada fue gracias a él. La célula terrorista de Al Saif detenida en Austria hace un mes, también. Los traficantes de armas corsos abatidos en África Occidental, igual. Todo gracias al soplón antes conocido como El Sueño. El trato consiste en que mientras siga proporcionándonos información útil, le permitimos respirar aire libre. Lógicamente no delatará a sus amigos. Son enemigos metiéndose en sus negocios. Pero como dice el antiguo proverbio, el enemigo de mi enemigo sigue siendo mi puto enemigo. ¿Y qué obtiene él a cambio, además de eliminar a todos los que se interponen en su camino? Un apartamento de lujo con tres habitaciones en Pinecrest, Florida. Junto con comidas gratuitas, 50 dólares al día y tele de pago. Todo por cuenta de nuestros nobles contribuyentes. Obviamente, libertad es un término maleable. De ahí que su pensión completa incluye a vigilancia las 24 horas, guardias en el piso y cámaras en todas las habitaciones. ¿Te has preguntado cómo caga un capo de la droga? Créeme, no es demasiado emocionante. Y puesto que gran parte de lo que diga lo van a censurar, puedo dejaros echar un vistazo a mi bola de cristal. No durará. Algún día se quedará sin objetivos. ¿Y entonces qué? La CIA no piensa hacer lo socio vitalicio del programa de testigos. En el mejor de los casos, México presenta los papeles para su extradición y termina en la cárcel. Y en una semana, desaparece en un camión de lavandería, sospechosamente desatendido. En el peor de los casos, le soltamos. Puede que se pase unas semanas de vacaciones en los rincones más siniestros de Europa del Este. Antes de ir a El Salvador, donde iniciará un nuevo cártel y lo llamará el Renacimiento, nada menos. Se gastará diez veces más en seguridad y se abrirá camino hasta Perú. Allí se hará con el tráfico de coca y lo expandirá. Ahora lo doblará. Producirán fetas, traerá heroína de Oriente Medio, éxtasis, sales de baño, esteroides... Si alguien quiere tragar, esnifar, fumar o meterse algo, él lo producirá, lo distribuirá y lo venderá. Excepto por una cosa. Allí estaré yo, esperándole. Mis amigos y yo. Estos agentes. Aquellos que no pueden ser vistos ni oídos y que no pueden existir. Pero de algún modo aún consiguen acosarte en tus sueños. Cambio y corto. Este es el final bueno y el que en teoría tendríamos que haber conseguido, ¿vale? Porque este final... Este final, que es por lo que dije, vamos a hacer todo... Este final... Es... El que... El que consigues cuando desmantelas todo el cartel. Lo cual hemos hecho. Pero por lo que sea el juego... Ha dicho... No, mi siela. No. El canon... Eh... Hasta que no salga el siguiente juego, no sabemos si es el canon. No, pero ya salió Breakpoint. Sí, y no se dice nada. Hasta que no salga el siguiente que tenga que ver con carteles... No hay forma de saber si es el canon o no. Y da igual quien diga qué. Hablando claro. Porque hasta que no se... Hasta que no se... Se escriba y se haga el siguiente que tenga que ver con un cartel... O con cualquier cosa así... No existe un canon. Y esa es la cosa. No. No. No.